... Nos encontramos en uno de los colegios electorales... ...en el que más de 1.200 santeños... ...podrán ejercer su derecho a voto durante el día de hoy... ...las urnas se han abierto a las 9 de la mañana... ...y permanecerán abiertas hasta las 8 de la tarde... ...durante el día de hoy los ciudadanos podrán depositar... ...el sobre con los candidatos locales y autonómicos... ...que quieren que gobiernen durante los próximos cuatro años... ...vamos a conocer cómo se está desarrollando esta jornada. Hay que venir a votar al pueblo en los días como hoy... ...aunque sea pasado por agua... ...pero hay que hacer por lo menos por participar... ...por lo menos la gente joven... ...que es importante que lo damos. Durante mucho tiempo ya estamos en democracia... ...y tenemos todo el derecho al voto... ...y somos gente que todos los años hemos venido a votar. El día me parece a mí que acompaña poco, pero bueno... ...el que quiere sale... ...yo voy a buscar al momento que descanse y ya está bien. Ya ha venido como el 35% aproximadamente del rutinio... ...entonces yo creo que se está desarrollando bien. Se está haciendo una jornada participativa... ...y esperemos que a lo largo de la tarde... ...sea lo máximo posible de votante... ...y que se desarrolle también de forma tranquila. Se está haciendo una mañana tranquila... ...ha habido un momento de majaleillo... ...cuando era el momento de la lluvia... ...pero del momento todo bien... ...sin ninguna contraindicación ni nada, o sea que bien. Los resultados de estas elecciones locales y autonómicas... ...los conoceremos al final del día de hoy... ...un momento muy esperado por todos los partidos políticos... ...desde aquí solo nos queda desearles muy buena suerte. ¡Gracias! 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 ...